Muy buenos días mi familia, este es mi glosario de Sexto Perito Contador Iniciamos por la carátula, mi introducción Y empiezan las cuentas Como se podrá dar cuenta, la primera vez se me olvidó Y puse más palabras por imagen Pero después lo voy reponiendo, poniéndolas cada 15, cada 9 Las hojas, las imágenes están en blanco y negro Y aquí no poseía pintada de colores Y aquí no poseía pintada de colores Si voy un poco más rápido es porque ya llevo un minuto 40 Y ya voy apenas por las 79 Te lo voy a poner Gracias. 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 ¿Cómo se puede dar QTAMIS? Termino en la 388 ya que el cuaderno se termina, pero proseguimos con el siguiente cuaderno. Gracias. Termina en la 438.37 Ya que fueron las únicas repetidas Les quité las repetidas Las que no encontré significado Y así me salió En la total 437 Muchísimas gracias